La oscura noche, las pasas al cielo, podrás darte cuenta que no debes un sueño Ahora acechando, ya hasta los muertos podrás escapar por un valle eterno Ver nuestros gritos te cedirán, y esconderte no bastará Corazones negros, con sed de libertad, sin ley ni orden, con ansias de gritar Latiendo fuerte, con sangre valiente, y con metal duro, te atraparán Corre, corre por tus venas, y harás sentir, la libertad eterna, ya no está para hasta más Oh, 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 la fuerza del rock and roll Oh, 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 yeah, la fuerza del rock and roll Oh, 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 oh Hemos llegado para ruir con nuestras guitarras que al fuego irán Y en tu mente penetrarán las duras notas de esta canción Ven nuestros gritos de señal y esconderte no bastará Corre, corre por tus venas y te harás sentir la libertad eterna Ya no escaparás jamás Corre, corre por tus venas y te harás sentir la libertad eterna Ya no escaparás jamás La fuerza del rock and roll La fuerza del rock and roll